¿Cómo se propaga el incendio a plantas superiores o horizontalmente a otras partes del edificio que internamente sí que pueden estar bien protegidas? Por elementos cortafuegos como puertas, paredes, etc. Pero que a través de las ventanas, de los huecos aquí instalados se propaga hacia otra parte. Desde aquí, desde este menú de propagación exterior voy a poder introducir estos diferentes casos de propagación. En este caso tenemos la propagación horizontal, pero también tenemos la propagación vertical, en el que además tenemos dibujitos que nos pueden ayudar a introducir esta propagación. Y que esto ya lo teníamos anteriormente en los programas, pero al hacer una aplicación 2D simplemente podíamos informar a partir de la geometría, de conocer los casos, de qué distancias podíamos tener entre ambos. En este caso, por ejemplo, entre dos huecos acristalados, la normativa nos exige que la separación sea de un metro. Que la separación vertical entre ambos huecos acristalados sea al menos un metro o que exista un saliente que se puede restar a ese caso. Yo puedo introducir mi caso y ver la normativa que tengo, qué distancias debo cumplir. Y lo bueno es que gracias a este modelo 3D que he importado, este modelo GLTF del modelo arquitectónico, voy a poder, voy a ocultar los tools para que no me molesten, puedo desde el menú de edición seleccionar la herramienta de medir y comprobar, por ejemplo, en este caso yo voy a tener dos unidades de uso, ¿vale? Que he seleccionado para mis viviendas diferentes, en este caso al pertenecer al mismo sector no es necesario, pero a plantas superiores voy a ver que tengo más de dos metros de distancia entre una y otra, ¿vale? Que nos va a permitir siempre de una forma más eficiente y sobre el propio modelo no vamos a tener que recurrir a una aplicación tercera o a una vista 3D adyacente del propio programa que ya disponíamos en programas como CIPCAM, MEP o CIPFIRE CT en el que podíamos visualizar el 3D. Ahora directamente sobre la propia interfaz de trabajo es capaz de medir y decir, ostras, me he dado cuenta de que aquí a lo mejor no cumplo, voy a ver qué distancia tengo entre una ventana y otra y yendo a mi caso puedo introducir mis datos y comprobar, ¿vale? Y listar sobre todo qué tipo de, cuál es la distancia más de favorable que he encontrado, ¿vale? Si la distancia más de favorable que he encontrado cumple, el resto de mi hora va a cumplir perfectamente, ¿vale? Y como veis aquí yo puedo fácilmente, una vez que quizás al principio cuesta un poquito acostumbrarse a esta interfaz 3D y cómo se tiene que orbitar sobre ella y trabajar, pero una vez que le hayamos pillado el truco a esta forma de trabajo es muy eficiente y muy rápida para comprobar este tipo de cosas, ¿vale? Que necesitamos el modelo. Entonces, tendríamos esta propagación horizontal y vertical que serían las más usuales y evidentemente también tenemos una propagación entre la cubierta y la fachada que son casos un poquito más estacionales, ¿no? No tan comunes dentro de una obra en la que yo podría tener una cubierta enfrentada con una fachada y tendríamos que cumplir distantes de una separación horizontal y vertical entre ambos huecos.